Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Que cojones pasa con el cable Claro que lo está pillando la mierda de la ropa Vale A ver Lo tenemos O no lo tenemos Yo creo que lo tenemos más de lo que deberíamos tenerlo Incluso Fíjate lo que te digo Vamos a poner bien el micro Tal tal Pascual Vamos a probar si la tablet Que no lo creo Tiene batería Está muertísima Podemos hacer una cosa Que es Por Dios que pinta ese truco Te haría un fodder stream La persona chatera en tu ultimo stream Que cojones me estás contando Malo Es que da Vale Vale Canal Ya pero yo quiero canal Aquí Gestor de stream Lo vamos a poner así En el caso de que alguien me diga algo Entonces tengo el chat aquí Bueno Pues creo que vamos a comenzarlo Me suda los cojones Lo de siempre No hay nadie Pero bueno No va a ser un problema Porque lo digo yo Un momento Me gustaría Me gustaría No Uf Uy Está bollada esta No me lo puedo creer Que brutal Bueno No Esto es lo máximo Que podemos conseguir Que podemos conseguir de luz Y de cámara Pues En realidad podemos conseguir un montón Pero Se me va a ver poco Porque soy un desgraciado Ah si tal vez Lo que más Vale Pues así Eh Creo que voy a jugar con las gafas Creo que voy a jugar con las gafas Pues va a ser lo mejor para mi Vamos a ver este juego Cambiar a puntar No Cambiar eso Es que Debo apuntar Diculta normal Dura Normal No lo dejamos como está No se Si viene así el juego Viene así No hay que poner ni dura Ni blanda Y vamos a comenzarlo Eh Señor Una experiencia equilibrada La misma historia Más acción Pues lo vamos a dejar en normal ¿No? Dejamos en normal No se Supongo Dura suena Jodido Y no quiero sufrirla La verdad Vengo chill Hoy vengo chill Vengo tranquilo Y no quiero No tengo ganas De querer matar a nadie Sinceramente Entonces pues nada Creadores del Nightmare House 2 Juego de niño rata De mi época Cuando era un niñato Que se hizo con el G-Mob Acero Y me dijeron Curiosidad Que se ha robado el gato Dejamos a la hija Y me dijeron Curiosidad Solo Le trajo a mi Bueno, vale Qué chulo eres tú, ¿no? Supongo Y vamos a ver qué tal Estos son experimentados Ese juego fue tendencia en YouTube, ¿eh? Si lo buscáis Podéis ver que... Que fue algo Fue algo, ¿eh? Y... Tuvieron mucha fama con ese jueguito, macho Lo modiaron muy bien Y... Muy chulo, tío El caso es que... Me van a dar ya la jugabilidad así, de una A tomar por culo Planta del sótano Más 100 ¿Qué ha sucedido? Como la vida del G-Mod Averigua que está pasando Ajustes, pues mira, verás Quiero más sensibilidad, por favor Bueno, vale, toda la posible Juego con una sensibilidad más alta Es lo que hay Y me sigue pareciendo... Y me sigue pareciendo un poco... Justa Así Así la luz Vale Eh... ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué? Ahí tenía un ojo eso ¿Y eso qué significa? Uf No me gustan los controles Espérate, ¿puedo cambiarlo? Mostrar configuración del mando Recargar Recargar con el círculo Pero que tengo que jugar con estos controles mierdosos No me gustan Notice, catástrofe Forget everything Bueno, mostrarte esto Venga, vamos a leerlo en español Para que lo podáis leer de vosotros también Si hay alguien en algún momento Olvídese de todo La vida tal y como la conocía ya no existe Todos los indicadores lo dicen Quédese adentro Vale Joder, ha llegado el huracán este americano Más pronto de lo que yo creía que iba a llegar Macho Vamos en el POF ¿Son visionarios por aquí o qué? Recargar con el círculo va a ser doloroso Uy Cube interestelar Cuidado Si, pues por ahí yo tengo que ir en algún momento Había algo ahí, ¿verdad? Asomando Parece frágil Parece frágil Vale, vale, vale Uy Linterna Uy Esto va a tener Y si no la quiero usar El menú Es full El menú, vamos La interfaz recuerda Gmod y todo, eh Con las cosas ahí a la derecha Solo falta sonido de cron, cron, cron Cuando pilla las cosas, tío Me toca a los cojones los bichos esquineros Es una cosa que no llevo muy bien en los juegos Habla un bicho de mierda ahí al fondo Tal, vale, no sé qué Pero bueno, veo que estaba chila y sentada Y me ha puesto aquí una mierda Sentada, voy a dar por hecho que eres una mujer japonesa Y me has dicho hola Bueno, ya está, eres maja Tímida, pero maja Guay, venga Punto, maja, no me liaría Ah, toma, por culo Bueno, pues ya está, tenemos las luces De locos La del pasillo, muy bien Mierda Va a ser un problema estar en medio de la batería De la... Pero bueno Vale Vale A ver, un momento Esta mesa de trabajo está disponible para todos los inclinos No se permite su uso externo La dirección no se hace responsable Tenga cuidado, por favor Que no se quede ninguna herramienta de esta sala No va a ser el caso Y esto de las estrellitas ¿Qué cojones es? Estás aquí Bueno, está todo traducido Y eso mola bastante, eh Que todo esto esté traducido Podría no haberse lo currado Eh, a ver Estoy aquí en la sala de trabajo He venido del pasillo de servicio Está en el cuarto de basura Almacenamiento, tal Pasillo de ascensor Sala de caldera Lavandería, tal, tal, tal Vale A ver si me van dejando otra notita, ¿no? Puedo probablemente romper esto con algo Eh, vale Quiero guardarla, esta Oh, vale, 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 vale Ya está Está gastando ahí batería Para nada Porque estoy aquí relajado Es como si, es como si tractaba, tío Probablemente asimble algo aquí No hay dice No hay dice Eh, ¿vamos a volver o qué? Acabo de empezar el juego Y ya me están insultando a la inteligencia, tío Esta gente No lo puedo creer No me lo puedo de creer Este juego es de 2021 Salió completamente desapercibido Porque yo no sabía nada de esto Pero vamos a ver una cosa Tengo la llave Ya, vale Claro Pues ábrete, ¿no? Ábrete ya A ver, gracias Batería 75 Es que yo la cámara también la veo Es una movida No sería máscara de antigas De la sala de calderas Vale Las fugas de gas son peligrosas para la salud Si vuelve o escucha una fuga de gas Procedida de la sala de calderas Salga inmediatamente Y notifíquelo No quiero Vale, pues nada No se abre Inesperado Y esta si se abre El sótano está abierto a las 24 horas El edificio El asalamiento Lo que hay en el sótano Lo que hay en el sótano En seguida Vale, pues vale Me da igual Me la bufa que da miedo Baje, bajas Vale Como va a ser increíblemente resistente Es una puta cinta, es de mierda Pues sáltalas O pásalas por abajo Algunas de las lavadoras Han sufrido un contrarcircuito Afortunadamente Los fusibles usan sus Que usan sus universales Aún así no funciona bien Y no intentan arreglarlas Llámenme ¡Llámenme! Dame el fusible Ven por culo a la lavadora esta A lavar su prima Uy, que bien Vamos a cagarnos encima Eres un entrometido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué soy un entrometido? Soy consentido Y también No sé qué Soy añañín Soy añañín Yo no hablo muy bien Pues nada No puedo abrir Muy bien Tengo un fusible De acuerdo Pero cabrón Ah, y ahora es cuando Debería haber leído La nota esa de mierda Pero la he leído Antes de que se rompiese Si no, no la habría leído Era como un easter egg Como un easter egg Vale, vamos a ver una cosa Lavandería Pero ya, ya me voy Pero entonces No puedo volver a por las cosas ¿Y qué es eso? Ah, vale Es una bolsa Creo que era una foca muerta La imaginación es lo que hay Yo qué sé Estamos en el bajo Sí, ¿no? Vale, pues vamos al primero Bueno, pues nada Vamos al segundo Venga, no hay botón, tío Pues haz así Haz así en el puto agujero Con el dedo Tienes un dedo maravilloso Eh, hola Eh ¿Quién es usted? Ah Había ahí un niño con una bata No sé Parecía una persona con el anismo La verdad Entonces, no sé No sé, no No sé Bueno, me he comido algo Muy rico, ¿vale? Esto es muy ymodero todo, eh Me gusta De todas maneras Me gusta eso Es Mi habitación Y no puedo entrar Ah, vale Bueno Son todos números curiosos, ¿no? El 415 no sé qué significa O 475, no sé qué es Veamos 69 y 666 Y 237 tampoco lo sé Uy, cómo mola el gatito ese Muy chulo Y esos 4 maniquíes Molan que te cagas, ¿sí? Molan mucho Como cuadro yo lo pondría en un hotel O lo que cojones sea esto La verdad Sí, sí Lo Lo valido A ver, no me llama nadie Oye, cómo mola la introducción, ¿no? Me sueltan aquí el título En medio de la puta mierda esta Está brutal No, no, no Me parece que está guapo de cojones, eh Está bien metido A mí me da la sensación De que va a ser un juegarral Sinceramente No sé por qué ¿A estas horas llamando al móvil, tío? Me flipo ¿Quién es? Sí No he pedido ningún tipo de pizza, señor Qué aliento Qué aliento He pedido chino Chino Pollo y arroz de delicias Lo bueno fue acá el día Y no me da miedo así ¿Qué tal, Diego? Se está muriendo el hombre Está mayor Me haré con todos vosotros ¿Quién es? Estoy solo No sé a quién se refiere A lo mejor se refiere a ti y a mí A lo mejor se refiere a ti Es mi grabadora Genial Tú llegaste a ver en algún momento, Diego Me interesa saberlo, ¿vale? Tú llegaste a ver en algún momento Los juegos de terror ¿Qué es esto? ¿Qué pone? White cats Will ¿Por qué los gatos Dominarán el mundo? Ojalá leer el libro Tú llegaste a ver los juegos Estos De terror Que se hicieron con Gmod Esos son un montón de juegos Pero hubo una época de YouTube Que eran juegos de miedo De Gmod Pero un montón además ¿Alguien más? Pues no, nadie más No hay nadie Ya, ya, nos hemos dado cuenta Es mi tape No, esto no funciona Bueno, pues vámonos de aquí Ah, genial La sala cero Me gusta mucho Estupendo Bueno, pues chicos Hemos llegado al final del juego Espero que lo hayáis disfrutado Mi casa Habría que echar una lavadita al suelo A la casa, de todas maneras En Mayor Pharmaceuticals Queremos sacar un momento Y agradecerle su continuo apoyo A nuestra empresa Y a nuestro centro de distribución De Milton Haven Su salud y seguridad Son nuestra principal preocupación No solo como empresa Sino también como vecinos Para obtener más información Sobre lo que Mayer Está haciendo Tal, tal, tal No duden en llamar Al 1800 Mayer No sé qué móvil es ese O enviarnos un correo Y si le mandas un correo ¿Qué ocurre? Mayer.com.biz Seguramente es alguna mierda Que no exista, ¿no? Gracias y que tenga un buen día Marketing y servicio comunitario De Mayor Pharmaceuticals Genial Estoy bien de vida Estoy estupendamente de vida Uy, batería Ya está, vamos al 100 De puta madre He grabado esto Eso debe ser el caso Vale Y la puedo poner aquí Pero, pero vamos a ver una cosa Pedazo de zapatófono, ¿no? Es gigante la mierda esta Pues nada Pointless As fuck Mi niño Pointless As fuck As fuck As fuck Vamos de aquí Vamos a ir por culo Tu madre tiene una polla Que ya la quisiera Allí ¿En qué se parece un bebé muerto Y un Ferrari? En que Eh 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 Los dos Eh Han Batido un récord De velocidad Uno en muerte Y el otro en velocidad No sé No sé Sinceramente, dímelo Los dos están en mi carácter Eso a Pedro Sánchez no le haría ninguna gracia Que lo sepas Menos Ferraris Y menos Bugattis Y más transporte público Seguido ¿Vale? Alín ¿De acuerdo? Pórtate bien Lo del bebé le daría igual Eso Yo creo que le sudaría la polla Como es un jodido monstruo Transporte público Autopilorado ¿Qué tal estás bro? Pues nada Bien Supongo No sé Haciendo muy poco directo Y por lo demás Muy bien He puesto una cinta Y no sé qué está pasando ¿Qué clase? ¿Qué está pasando? Chat Esto es lo que ocurre Cuando pones una cinta En un tape antiguo De De cinta récord De estas Bien Mira Me he quedado ciego En el proceso De tanto jugar Con la mierda de monitor Me he quedado ciego Que siga así la cosa Muchas gracias ¿Y tú qué tal? ¿Y tú qué tal? Quiero saberlo Hace mucho Tanto que no haces directo Como que no te pasas Por los míos Y eso Me ha dolido al corazón Me ha dolido al corazón Y ha sido duro Para mí ¿Qué me van a contar? Estoy perdiendo la cabeza ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué o cómo Esto está sucediendo Es beyond me Pero como extraño Como esto es Estoy tan fascinado Como estoy Afinado Vale No estoy entendiendo nada Mi paciencia Están muriendo Como flores Mueve Una grabadora gigante Esquizofrenia por contagio Mira ¿Dónde está pasando? O encefalitis retárgica Yo creo que es tierna Diagnosticada Si puedo acceder a esto Si puedo Solo mantener mi mente Focada Tengo que estar consciente Acuento Alerta Cambio de mando Cabrón Ya tengo el nuevo mando Porque soy un friki Juego en mando Soy un desgraciado Es lo que hay Soy un desgraciado ¿Qué tal Zuri? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la vida? ¿Has jugado alguna partida De algo? ¿Algún juego? ¿De alguna cosa? Cuando me ves en The Finals No me dices nada Voy a tener que enfadarme contigo Escucha tu cinta Esa era mi cinta Segunda planta Y ha vuelto la luz Estupendo Hostia Me ha dado un escalofrío Pero avísame tu puerco Yo paso Uy mira No toques eso Cabrón Juego del año 10 de 10 Me han dado un trofeo Ay Dios mío Que bueno Botón del ascensor Seguramente del primer piso No fucking way El único botón que queda Seguramente del primer piso Vamos a darle otro Otro acaricio Es bonito el gato En plan Mola Me gusta el modelo del gato Está bien hecho No es el más realista Pero que es mono Es guay Mola Gatete Gatete Y gatete que además Se llama Tonia Un nombre horrible Para un puto gato Pero bueno Se llama Tonia Y hay que respetarlo ¿Quién cojones me ha llamado? Jaime Una videollamada ¿Qué? Un segundo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dios mío Pero Oye pero ¿Qué más? ¿Tos los días al tardeo? ¿Es el qué? No me lo puedo creer Espérate 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 Que va a ir un poquito No me lo puedo creer Chavales Qué brutal Que muy bien ¿No? A ¿Qué cojones? Era lo que me esperaba De repente me llama De Jaime, un colega de Cataluña Me llama por la puta cara Que está en un tardeo En una discoteca Me empieza a enseñar Culos Bueno No me puedo quejar Supongo El 3 de Rorschach Me suena mucho Ah, ese Ese, ese Dile voy Sí Hago un IRL En ese sitio he estado yo En la discoteca me enseñó Es una discoteca De terraza Pero hace frío ¿Qué cojo Una terraza hoy? Este gilipollas Que me está contando ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Por qué anda ¿Por qué anda rarete? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué Abro esto? Pero aquí no es Pero si me he equivocado De puerta Me cago en todo ¿Qué sí? Que no me responde nadie Que me he equivocado De puerta Me he equivocado De puerta Tío ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Eso digo yo ¿Qué cojones estoy haciendo? No sé ¿Qué cojones estoy haciendo? ¡Hola! Nada, ya me iba Ya me iba Ya me iba Lo siento Ya hablamos mañana El juego de las puertas Quiero una Coca-Cola Quiero una Coca-Cola Quiero un Y también un Y también un Y un Entra Entra Venga Vamos a poner el botón ¡It works! Antes ha aparecido aquí Una especie de bicho con bata Una pinta bastante extraña Claro ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo iba a estar abierta La puta salida? ¿Verdad? Vamos a ver los cuadros Muy bien Una especie de Saco Orgánico Con un ojo Nada Bueno Una especie de silueta negra ¿Qué cuadros más desagradables Para ponerlos en tu casa? ¿No? O lo que cojones sea Esto de este sitio Apartamentos El apartamento 69 Mi preferido El apartamento 999 Que es el 666 invertido Un montón de mierdas Por las que no puedo pasar Es unrealísticamente Durable En ese caso Corredora Corredera Segundo piso Sobre la máquina expendedora Cañón Hostia Tengo que montar una pistola Tengo que montar una pistola Genial Voy a aprender mucho Con este juego No sé que estaba tan americano Hoy La verdad Corredera Segundo piso Pero estoy en el primero Entonces cañón Pegado Con cinta debajo de la mesa En la sala de mantenimiento Vamos a hacer una captura Porque esto lo voy a perder Entonces Vale Pero si me lo pone ahí Y luego además Si hago así Ah Si le doy al botón de medio También vale El L2 también vale Bueno vale todo En este juego Vale todo Más 18 No entiendo No entiendo Que clase Que clase de habitaciones Son estas O sea está El 999 Con el invertido El 666 El 69 Y el más 18 Bueno pues ya está Vale ¿Dónde está la Peggy 3? ¿No me coge el puto móvil nadie? El móvil El teléfono Vamos a meternos aquí Me la pela Me la suda ya Me la suda que flipas Apartamento de Virginia Mi novia ¿No? De siempre De toda la vida Cinta de Virginia Vale Sabanas de Virginia Rule Linen Su cuchillo oculta Con bellas sabanas Y los regala Efectiva tal 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 Muy bien Un cuchillo Que arruina Unas sábanas Con brío No sabes hacer poesía Reina Se te da mal No pasa nada Virginia O como cojones Te llames ¿Por qué? Esto es un hotel Ah no Está enfrente Un hotel Vale Vale Apartamento Un poco pocho Y un espejo Y los cristales Del espejo Están rotos Por toda la sala Genial A nuestros queridos Los clientes Nos entretenece informar Es que cerremos Nuestra tienda Al final de esta semana Por desgracia Ya no podemos competir Con las cadenas De supermercados Más grandes Que se han adueñado De nuestra pequeña ciudad Mira te odio Carrefour Te odio Queremos agradecerles Su apoyo E invitarles A nuestra liquidación Por cierre este jueves Y teniendo clase Milton Haven Supermercado Arboleda del Edén Con ese nombre Yo también habría cerrado Bancarrota Directa Rodro La ventana muy fuerte Han roto Han roto la ventana Muy fuerte Para que los cristales Estén Tan desperdigados Desperdig Desperdigdos Eh Supongo que le ha metido Una puta hostia Que te cagas O lo ha roto En un sitio Y lo han movido También puede ser Ay no Más texto No Han recurrido A escribir de cartas Porque no coges el teléfono No tengo el silencio Me sorprende Mamá, papá y Freddy Ah Que esta se ha ido Está roto Tu padre Insiste en que te enviáramos Dinero a la factura Y aunque sabes Que te quiero Y te apoyo Yo no quiero animarte A que nos pidas dinero Cada dos meses Necesitas encontrar Algo más lucrativo Vender tus juguetes Es demasiado específico Siempre has tenido carácter A lo mejor podrías aprovechar Eso de alguna forma De todos modos Te quiero Y te quiero Por favor Coge el teléfono Mamá me hice puta Es lo que hay así Es la vida Supongo Y esto Ah Esto es lo de antes Y aquí tampoco puedo entrar Nada, nada, nada Bueno, ya por fin Me ha dicho Que cojones necesito Menos mal Y si le pego Cuatro tiros A la mierda Esa de cinta Que todos los espejos Están rotos Por algo será Será una de mis pacientes Porque la cinta era mía O sea Yo soy entonces Un psicólogo O un psiquiatra O algo así Ya Y yo a donde cojones voy Que Es su paciente Es su paciente No sé ¿Qué cojones le importa a este tío? Piénsalo Colga tu acosador furtivo Te han dado también un Me han dado también un Un trofeo La venga que sí Cállate Venga No me des la chapa Chaval No me lo puedo creer tío Pero vamos a ver Y yo ¿Qué cojones hago? Si está todo cerrado En este puto juego No me acuerdo del objetivo Cuál era Y no sé cómo mirarlos Entonces A ver Empuñadura No Sala de mantenimiento Del primer piso Pegado a la cinta Debajo de la mesa Aquí Cañón de pistola Pues hala Vamos a montarnos una pipa Porque yo por este hotel No me muevo sin pipa Así te lo digo Así te lo digo Chaval Vamos al segundo piso Donde está la mierda Esa anomalía Que corría raro Corría un poco gufia Yo sin pipa a ningún lado Mi polla me ha llevado a sitios A los que no habría acabado Ni A los que no habría acabado Sin una pistola Nunca los he escuchado Aquí había números antes O sea Ahora hay un montón de números ¿Han cambiado los números? 4, 2, 7 Antes era 4, 3, 7 ¿O no era? Sí Creo que era 4, 3, 7 Y este 6, 6, 6 Antes estaba el 69 Por aquí ya no está Y este es el 3, 14 Pero ¿por qué ponen Números de cosas? ¿Y por qué? ¿Por qué está el segundo piso así? Tío Me han cerrado ¿Qué quieres? Que te calles ya Pesado Pesado de los cojones Que tío Me has pesado Eh Va pistola Más barril Pum Venga vale tío Ya Pero tengo un problema Esta es la segunda planta ¿Y dónde cojones Está la mierda esa? A ver Segunda planta Sobre la máquina Expendedora Vale Vamos abajo del todo ¿Y la munición? Es pesado el acosador De mierda ese que me llama Tengo una teoría Y es que soy yo mismo Saboteándome Porque esto Obviamente Es una cabeza ¿No? Tiene que ser esto Una sí que seguro Estoy jodido De la cabeza A ver A ver A ver A ver A ver Ahí va Y esto no lo he hecho Qué ganas de ir a Estados Unidos Y comprarme un fusil De asalto Por la puta cara Pues sí Eres tonto No Ah bueno Bienvenido a América Toma un puto rifle De asalto Bueno Lo que valga No pasa nada Venga coño Y por la parte Con una R15 Estado fallido O Estados Unidos No te espera nada Bueno arriba Si fuera tú Me sentiría a gusto Y cómodo Aquí abajo Qué pesada La boller esta Vamos a una cosa De todas maneras Ahora mismo Vale Monta la pistola En la mesa de trabajo Del sótano Vale 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 Aquí Me hagan pistolita Me hagan pistolita Vaya tocaref Chaval Antigua pero fiable Hace mucho que no disparo Una de estas ¿Cómo? Es estadounidense Cien por cien Espero que no Tengo que usarla Mira de hierro Esto no es Mira de hierro Amigo Esto no es Mira de hierro Apuntar No quería disparar Lo juro Tengo ocho balas Y ya está Vale A ver Tengo un problema Hace mucho Dos meses Tengo un problema Y es la cámara Voy a tener que jugar Aquí arriba Se ve feo Es que lo malo Es que corta Y eso no me gusta Pero es que si no juego Desde aquí arriba No voy a poder jugar A tu casa Está ok Pues nada Se juega desde arriba Detecta cepam Aumenta tu nivel de sigilo Cada tres pastillas Vale Claro Sin problema Recarga mi niño Y te la pela Tengo un problema Tengo un problema sexual Soy una bicicleta Tengo un problema Tengo un problema sexual Me gusta ver la televisión No sé cómo abrir esto Es lo malo Mierda No quería disparar No quería disparar Pero ya lo he hecho Da igual A balazos Como buen americano Hombre Hombre Y esto que dice Vámonos de aquí Ya no Tío no he puesto el fusible Me cago en diola No me jodas No me jodas It's a fuse box Caso es que los juegos de miedo con armas Me los empiezo a tomar menos en serio ¿Qué es este hueco tío? No me gusta nada ¿En la primera planta había algo para romper? Vamos a la segunda De todas maneras Tu madre Tiene una Polla Que ya La quisiera Yo Ah, pero si está el colega ¿Le damos plomo o qué? Sé que no le va a ocurrir nada Pero estaría gracioso darle un poco de plomito Al tonto este, ¿no? Bueno, ¿qué? He vuelto y estoy enfadado Soy un hombre humano ¡Jodete, gilipollas! Aquí vamos de nuevo Aquí vamos de nuevo Pues venga Eh... Vamos a ver la cinta de la violeta esta O de la Verónica O de... ¿Cómo cojones se llamase? ¿Cómo se llamaba? Aquí vamos de nuevo Otra cinta Un parking Cinta de Virginia Eso, Virginia Que te hacen muy Negros Gracias, tío Por la aportación ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo vas, Don Scarlet? ¿De verdad esta tía se ha matado Por una puta tienda local de mierda Donde compraba mierda? Tío ¿Donde compraba putas lechugas? No puedo comprar mi comida No puedo comprar mi comida En Palma Mart No No ¿Qué otras opciones tenemos? Eh... Quizás fuera de Milton Haven No Eso es más allá Fuera donde me siento Segura Si eres tonta, tío Pues qué cojones Me estás contando No seas boba Yo qué sé Ahora Negros Negros X de X Desde negros X de X No le puedo oír Ando bien ¿Usted, Don Porro? Pues mira, ciego Con gafas No, no estoy ciego Pero tengo... Tengo que usarlas Para pantallas Porque si no acabo Con los ojos Como huevos fritos Así Así Hirviendo Hirviendo fritos Aunque no tenga sentido Da igual, ¿vale? Me has entendido Bueno, aquí está tía Este... Lo sé, es que... ¡Uf! ¡Que uf! ¿Ah? Es que... ¿Qué pasa si esto me supera? ¿El qué? ¡Que te hayan cerrado Tu puta tienda local, tío! Eso es lo que te va a superar Me está poniendo de mala hostia, tío Menos mal que se murió, ¿eh? Si te lo digo Vaya puta chapa Y ese soy yo, entiendo Me lo llevo, me callo Me llevo el carro Me lo llevo, pero vamos Ya, déjame, lo llevo Ah, no, lo puedo sacar de aquí Ahora Tío ¿Paras? ¿Paras? Por favor Bueno, vale Adiós, ya está Paso, paso, paso Que te den por el culo, carro Y a ti también, Scarlet, cabrón A mí se me quedó la pantalla congelada De la televisión Genial Sí, culpable Llevo objetos metálicos Concretamente una puta pistola Mira Pita Y se me dañó el celular ¿Cómo? Voy a tener que cargarme a Verónica Ser un boss o algo así ¿Por qué no puedo comprar en mi tienda local? ¿No? Debido a un incidente reciente Jomamar permanecerá cerrado al público temporalmente Pero este era el que no quería venir Sentimos las molestias, cabrón No sé qué No tengo moneda No tengo moneda No tengo moneda Un momento ¿Y si hago así? Es que no lo veo bien, tío Así Prefiero aquí arriba Es que joder, macho Es que en todos los putos lados hay algo No me obligues a utilizar la puta pistola Pues salta la mierda esta de cinta, tío Es una puta cinta de mierda Parece que se puede cortar Y si quita así la saltas ¿Qué te parece? Es muy alocada la idea, ¿verdad? Es loquísima No, ¿cómo se me ha podido ocurrir siquiera? ¿Soy gilipollas? Fumo Nadie, gastando tiros para nada Tío Vale, ¿y qué cojones hago? Llaman el encargado de la puerta Dile que arregle lo antes posible Estoy arriba Estoy hasta arriba Estoy hasta arriba De papeleo por esta investigación ¿Soy yo o estas puertas saben cuándo? No estoy mirando Tócate la polla Tócate la polla Yo me he gastado aquí como tres tiros Que bien Me gusta mucho Este sitio, ¿no? Que buena pinta tiene Mamar Otra coin slot De los cojones No tengo coins, Brody No tengo coins Así te lo digo Pero como te lo digo Te lo cuento Televisor Televisor chorizo TM De 42 pulgadas De Shinitsu Garantía de un año En todas las compras De productos electrónicos De más de 100 dólares Televisor Bonobo De 27 Ahorras de un 30 La selección de productos Todos los teléfonos inalámbricos Con un 20% de descuento El chorizo es bueno, ¿eh? Chorizo TM Me gusta como marca Para mí te agancho ¿Y qué? Vale Qué guay Inez Inez Soy Inez Por seguridad Tenga mucho cuidado Al traspasar la cinta amarilla Y entrar en la escena Del crimen Hay muchos vidrios rotos Sí, objetos afilados Cidados por el suelo Eso ha sido La payasa esta No quiero Homa Mart No quiero Homa Mart Y la hijabuta La liado Que flipas La cerda No quiero Homa Mart No quiero comprar aquí Me voy a matar Me voy a matar Májame Qué gilipollas Un espejo que no está roto Vaya movida Reina, ¿qué haces? Esa es la Verónica Esta de los cojones Hay una sensación Inquidada por aquí Desde el incidente Algo que persiste ¿Y qué pasa con todos Estos espejos Por todos los lados? Eh ¿Esta tía llegó al sitio Y se mató aquí? Oye, este se ha movido O estaba ahí Hola Hola Eh ¿Dónde están Las judías blancas? El pasillo de aquí A la derecha Vale, gracias No me voy a matar No me voy a matar No me voy a matar ¿Puedo abrir esto ya? Uff ¿Y qué pasa? No puede soportar Versa a sí misma No la culpo Pero necesita ver el mundo Tal como es Ayuda a la reflexión Sobre ello Muestra lo que necesita ver Si es puta ¿Cuál es mi problema? Con todo eso Hay ratas en el respiradero Sobre la exposición electrónica Esto explica el olor No podemos abrir la exposición Hasta que se limpien los conductos Ya que están directamente Encima del espejo escalonado ¿Qué? Por favor Entrad en los conductos de ventilación A través de la sala de compresores De la alaeste Y limpiadlos Anderson Vale, Anderson Esto es una movida Pero mola mucho, eh Está chulo, tío Me gusta Mola ¿Ves el... Joder ¿Ves la trasera? Sostén el espejo roto cerca Ha visto más De lo que tú podrías Enfréntate al espejo Enfréntate a tus miedos Vale ¿Qué es esto? No ha sido mi culpa Genial Pero entonces esto Que son como monstruos O algo No entiendo Y si quiero mirarte ¿Qué? Hostia El televisor Bonabo Vamos a volver un segundo Porque quiero abrir Donde estábamos al principio Hostia, que viene Podemos ver como viene Mola Me gusta la voz del tío Pero es rara 3,99 No quiero reset Quiero poner 3,99 ¿Cómo pongo 3,99? Hay que buscar un producto Que valga 3,99 Y aquí Uno que valga 2,50 Uno que valga 5 Un momento Y quiere que encuentre con esto ¿Qué es eso? Bueno, vale Da igual No sé ¿Y esto qué ponía? Para matar 2 pájaros Todo un tiro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? No sé Pues desde el video Me voy haciendo más cosas que todos Aposteles a la venta ¿Qué cojo no me está contando esto? Me da igual Me la gufa ¿Era este? ¿El de 2 pavos? 2,50 Este 4 Y este 5 Necesito más cosas ¿Por qué un aura así? Ahí ¿Cómo? Hay una sensación inquietante por aquí Desde el incidente Lo que persiste Vale Vale Eso ya lo hemos leído Vale Uno Hemos conseguido 3 pavos ahora mismo Ven, ven, puta Ven, puta Bien 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 Bien, bien Lo entiendo Comprendo de qué va la puta movida O sea, tengo que terminar la terapia Que nunca terminé Básicamente No me puedo subir, ¿no? O sea, una mofa, en verdad Hola Tres pavos Está allí Vale ¿Y lo azul eso qué es, tío? No entiendo Oh, claro Necesito las monedas Pero no tengo monedas No, tío Pita siempre Tiene que ser Tiene que ser Ah, 3,99 Es un item Tío, ¿en serio? Este puedo Vale Y este también puedo Es un lock Con el lock con el slot Fica perfectamente Vitalik sin Y no sé qué pollas Aquí estaba esta movida Voy a gastar la moneda aquí Es un slot Onda No quiero Pues, pues sí quiero Detecta Cepam Ese soy yo O voy a pintar de gilipollas, Diego ¿No? ¿Y ese quién es? ¿Ese es el que me está dando la chapa Todo el puto día? Por el móvil 0,50 Vale Ya lo tenemos Tenía que estar aquí la perra No había sitio Reina No había sitio Reina No había sitio Reina ¿Ah? ¿Ah? Eh, vale Estoy aquí Uy Llave del ala este Eh Ala este Eh, ¿dónde? Eh, ya Vale Será ahí Claro, sala del gerente Y toda la movida esa, ¿no? Ha movido un carro alguien Y yo no he sido Eso ya lo puedo yo asegurar Y ese pitido tampoco ha sido mío ¿Qué está pasando? Ya me están jodiendo, ¿ves? Ya lo sé, hermano Ya sé que está locked Va a dejar de estarlo Muy bien Muy amable No signal No signal ¿Por qué ha hecho ¿Por qué ha hecho movimiento a los Looney Tunes? Ahí ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Quién es, tío? Ese es el niño que se combata Es la mierda de bicho ese Me ha parecido mucho el que estaba en la llamada antes, ¿no? En la llamada Estoy gilipollas En la foto, en el fotocall Tío, ¿te puedes creer que toda esta mierda era videovigilancia? En serio, tiene que vigilarnos todo el tiempo Seguro que ese fanático del control puede verme escribiendo esto ahora mismo desde su oficina A lo mejor sus antiguos trabajadores coquen dinero de la caja registradora Pero no se trata de eso, ¿verdad? Dave Eh, vaya mamón, ¿no? Bueno, me acabo de llevar una hostia por tonto Va Gracias Me han enseñado rápido cómo debía ir la movida Me gusta Ah, vale Eso es lo de antes de la caja registradora A ver, me están diciendo Que igual necesito el arma De momento nos vamos a cerrar, ¿vale? Bueno, y además nos vamos a ir en poco, de hecho, también Este cuadro de alimentación está conectado a las siguientes salas Espera, no No me gusta Este cuadro de alimentación está conectado a las siguientes salas Oficinas, sala de administrador Asillo, sala de personal Sala de compresores Vale Y tengo que saberme Cuáles sean cada sala, tío Aquí está el mapa Si yo estoy aquí Vengo de Sala de personal había movida Y en oficinas también había movida Pues a las hay que afagar en oficinas Y en sala de personal Oficina, oficina de sala de personal Uno y cuatro Uno Y cuatro Fuera ¿Te vas, amigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ha venido así andando? ¿Te gusta la persona que te has convertido? ¿Qué dices? ¿Quién eres? ¿Qué cojones? Era el tío de la gabardina, tío El que andaba gufia Pero ha venido andando gufia A decirme ¿Te das a gustito? ¿Te das a gustito con tu rollo? ¿Vas a estar dando vueltas en el mismo lado todo el rato, tío? Voy a recarregar la puta pistola Y la voy a tener en la mano Y la pistola también Para joderte si es necesario ¿Te vas a quedar ahí? No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer, eh Ya, bueno Inesperado, ¿verdad? ¿Vas a quedar ahí? ¿Vas a volver? Acabo de asomarse algo ahí Pero me da igual No he visto un cargado seguramente En el directo Me la pela Tiene un pequeño slot de coin Suceso Lo seguí con el coin Pero nada ha sucedido Lo estás diciendo en serio Lo que me da todavía 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 Es un loco Eh, no tengo nada No tengo nada para abrirlo ¡Ah! Muchas gracias Muy amable Gracias, caballero Success Tarjeta perforada Muchas gracias Qué gilipollas ¿Cómo te llamas? Dave Rodro, ¿qué tal vas con mi libro? ¿Te está molando? ¿Y si te dijera que no me he leído nada? ¿Cómo te sentaría? Es que no estoy leyendo O sea, no estoy haciendo nada No me estoy leyendo ni el metro Que ese sí me lo estaba leyendo Muy mal, Rodro Muy mal Había mencionado a un chico Lo vi en la noticia por la noche Me dijo, siempre ha estado un poco loca Solo que no sabíamos con qué fin Joder Pues si es gilipollas la tía Yo qué sé A mí qué jones me están contando, tía Vamos, me dice terapia Terapia tu puta calavera Qué más tonta, de verdad Ahogarse en un vaso de agua Y aquí también Aquí también había maula No me has asustado Si era un susto en plan barato No me has asustado Un montón de posits Y un bolígrafo Vale, tío Pues nada Si es un juego que está lleno de detalles Eso me va a molar mucho, eh Y de todas maneras Me voy a tener que ir en brevas Ves, si me voy a ir en brevas Zuri Qué voy a leer ni qué leer No me da la vida Viene para acá No Que son dos, tío Por la puta cara, tío Tres Venga, venga, venga Y cuatro también, ¿no? ¿Qué? Vete, por favor Vete, por favor Vete, por favor Aquí no hay nada No hay nada aquí No tengo a nadie No tengo a nadie Soy el avalos No tengo a nadie Lo de que haya como 30 bichos Bien, ¿no? Y que hayan venido todos en piña Como a palearme a lo moro Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Nos vamos, chicos Venga Poco a poco No pasa nada Poquito a poquito Tío 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 Otra vez mismo spot Mismo spot otra vez Vaya quiebro, ¿no? Chicos, vaya quiebro, ¿no? Es un pot No hay uso Nada Nada Porque tiene que estar encendida Tío Los Mariguin Challenge Esto es bien, ¿no? Ponía algo de una Una de esta No me lo puedo creer, tío Es para eso El bolígrafo y el boli Vale, vale, vale El bolígrafo y el boli Soy gilipollas Oye, gracias, tío Oye, es majo el Es majo el bicho este, eh Bueno, me he caído Si top top Qué majo el maniquí Maniquín Challenge Tu, 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 tu Tu, tu, tu Bueno, ya está Me he quitado Se ha movido De repente estaba aquí Bien Estos maniquí son unos maginas No, me he calmado bien Ya, amigo, pero Pero no, no puedo entrar Ya, amigo, pero Pero no, no puedo entrar Creo que esto fuera algo ¿Y dónde se han quedado los bichos? Ha desaparecido y ya está Y yo me voy a tener que ir yendo, macho ¿Se han quedado aquí o qué? Raro, ¿no? Tío ¿Dónde estáis? Fuera de servicio Pero eso no estaba puesto antes ¿Y mi moneda? ¿Cómo que full? Ah, sí, bueno, sí, voy full Sí, es verdad Tengo un problema Y es que no sé ¿Cómo coño abrir ahí? He llegado hasta aquí Muy bien Vale, guay ¿Y ahora qué hago? Vale Venga Venga Venga, mi niño Venga, mi niño Otra vez, va Ya está Y en plan Joder, somos unos maginas Ya está Gracias O sea, que así es como se abría Pues tengo que volver al sótano Y todo al principio Esto es una mierda aquí Y ya está Si vas Tu, 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 tu Tu, tu, tu ¿Qué está pasando? Vale, tío Ya están por ahí haciendo Haciendo triquiñuelas Vamos a jugar a Jamscares Q3, tío Tú antes molabas, juego Tú antes molabas, juego Hay cámaras y eso ¿Es verdad? Sí ¿Me está grabando? A mí me están grabando la polla Y los cojones colgando De la polla Con los huevos Y si miro al espejo con mi espejo Pues nada Es simplemente brutal ¡Ah, que se puede romper con esto! Tócate la repolla Tócate la repolla Entonces puedo entrar al otro Jodete, gilipollas Bueno, pero tendré que volver a salir allí De todas maneras ¿No? Si no, vaya cagada Vaya cagadation, eh ¿Y esto por qué? Esos puntos Porque no lo entiendo Yo no lo entiendo No, no, vale Vale Joder Joder, que la fusebox Esos cojones Oye, Rodrigo ¿Sabes qué pasó En lo de España-Francia? ¿Qué pasó En lo de España-Francia, amigo? Compi Compi trueno ¿Qué pasó exactamente? Oh, Dios O sea, ¿por qué lo dices? No sé No sé ¿Qué es eso? No sé No sé Por eso pregunto Pero ¿el España-Francia Hay que de fútbol? ¿O de qué? I've been watching you Alalala Long Alalala Long 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 Come on Alalala Long Alalala Long 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 Oh, yeah De youtubers de fútbol En el metropolitano Mi puta idea, amigo Ser juzgado Observada Examinada De esto es lo que se esforzó tanto por escapar Siempre le daba la vuelta por nominarla Que lo pasaron en el 58 Por insulto racista Qué raro se me hace Qué cojones No, no, no sé nada Ser juzgado Vale, bueno Me da Suda A mí Y a todo el mundo Me da A mí Esta es la Verónica Esta Tampoco Tampoco así, ¿no? Tampoco seca, ¿no? Tampoco dry Termina de desemblar Desembarar Y organiza cuidadosamente todos los teóricos Sinizu Nuevos Comprueba que no le pasa nada Al nuevo Sinizu XXL Es nuestra nueva y preciosa joya La corona Después se enciende todo Con el interruptor Junto a la puerta Y asegúrate que se enciende ¿Cómo? Comprueba que no le pasa nada Es nuestra nueva Y después se enciende todo Con el interruptor Junto a la puerta Y asegúrate que se enciende Bueno, vale A ver O sea, hay un estadio Con 50.000 personas Obviamente habrá nazis Y racistas Pero no pares el partido Por eso os manda Seguridad de detener Si hace falta Bueno Son tiempos un poco Aciagos con eso, ¿no? Y está la gente muy sensible En el tema de racismo Y esas mierdas They all watch They all watch They are laughing at me ¿Y qué más? ¿Qué más están haciendo? Cuéntame, cuéntame Stop watching me Con ese modo Super Andy Literalmente no se podrá jugar Ni un partido Pues claro que no Pero bueno Es La puta mierda Que nos toca vivir El rey ¿Qué pasa? Yo tengo que hacer Que todos nos miren Si parece Ah, entonces Ah Vale Jódete, perra Jódete, perra Ay, entró en cólera Ven, ven, ven ¡Cómete una mierda! El mundo está mejor Si los destrozados traen dolor Y si lo imponen a los demás ¿Tú también estás destrozado? Eh, no No lo estoy No soy un jodido Trastornado de la puta cabeza Genial, tío Vale, ya sé lo que tengo que hacer Quitar el fusible Quedármelo Y ponerlo en otro sitio Donde no recuerdo dónde era Pero había un sitio con fusible Y creo que me voy a tener que ir en breves Ocho minutos concretamente Con ese modo Super Andy Eso es lo que me has dicho antes Pues supongo que no Con ese modo Super Andy Pues nos comeremos una mierda A todo el mundo En todo Ah, sí Es súper guay, tío Es súper guay Es súper guay Que tenemos que estar con estas cosas Y que tenemos que darlo como catedra Simplemente detén a esa gente, tío Y que les den por el culo No me representan Ya está Lo de pararlo yo creo que no es necesario Mamá, la cena preparaba Preparaba Pero ahora en el concilador se halla Papá dormía todo el día Y en el muelle de carga acabaría En el fuego ponía la mano Ahora en el almacén se esconde mi hermano Yo estoy bien Estoy bien Pero entonces ¡Bam! Y como la maldad me atraía Soy una mierda sin vida Esta mujer tenía una depresión De puto caballo Y ya está No me pueden decir a mí que no Y necesito una moneda Está bloqueado por el otro lado Amigo Bloqueado por el otro lado Muéstrale lo que necesita ver Es una caja de combustión Debe perfectamente Aquí está el último ¿Y qué pone ahí? Exactamente Don't judge me No sé qué No sé cuánto Me me la pela Por aquí tendrá que estar El último producto entonces Pero si esto es todo nuevo Es una delicatessen No, no es tu culpa El haberte matado tú misma No es tu culpa Es verdad Ya está Ya tengo el 1.99 Y por eso todos tienen La cara jodida O rota Porque claro Para que no la miren Eso mola Mola Está bien Está bien pensado De todas maneras Mola El personaje este Yo porque soy un gilipollas Para estas cosas Pero en general está bien Ahora mismo El juego me está gustando Como tal No, no, ven, ven Que te vamos a meter Candela ¡Enf! La tiro se ha llevado Lo que te digo Vamos a hacer varias cosas Es por aquí Por aquí tardamos menos Sí, por aquí tardamos menos Vamos a hacer esto Y ya está, tío Y me tengo que pirar Corriendo Corriendo tampoco Pero me tengo que pirar Volve a meterte aquí Ahora que sabemos Que aquí te puedes meter Pues claro Esto es una maravilla Virginia Rule El miércoles por la tarde Departamento de Recibió una llamada De señal En de esos parques Jerez de los grandes En la zona de coma Una mujer consternada Que estaba gritando Y rompiendo varios artículos De la tienda Estas gilipollas Bueno tío Pues no lo he podido escuchar No sé que me cojones No sé que cojones Me quiera decir Y por qué voy a saberme yo esto 16 2 1972 Vamos a probar Ah vale Que no pueden ser más números Vale 16 Y yo que coño Me pregunto que tiene que ocultar Puede caminar más cerca del espejo Si arreglo de su adicción Pero intenta que no con Que no se convierta en la tuya Y en la mía Porque se va a convertir Vamos a entrar Ahora no puedo atrapar A los ladrones en el acto Sino que gracias a mi astuto intelecto Nunca olvidaré El código de mi caja fuerte Ya que está Integrado Escondido a través De la lente De una cámara de seguridad Ya no van a salir Los bichos de mierda ¿No? Se acabó la gilipollez esta Vale Sin el 1 Ahí Sala de administrador Sala de birovigilancia Vale que es la 2 Bueno ya está Your mom has said The ick But I would like to have Vale, vale, vale O sea que aquí hay un número En algún sitio Cuatro Uno Cinco Dos Cuatro Uno Cinco Dos V. Vitalixin Detaxeban Bueno, bueno, bueno Aguantadol Y Aceleradín El Aceleradín me gusta el nombre Aceleradín Y me falta esta caja No La que está en verde ¿Cuánto era esto? 3,99 Tío, el carro se ha ido hasta allí solo Ese puto carro no le he tocado Se ha ido hasta allí Solito O vale Así te lo digo O vale ¿Dónde está la perra esta? No me pilla ahora Es un pequeño ¿Qué es esto? No, esto no es Pero esto sí Llave de contacto ¿De qué vehículo será? ¿De qué vehículo será? Por la puta cara Vaya Pues yo me tengo que ir, macho Yo me tengo que ir, tío De hecho Sí Me tengo que ir Hay 24 No, dame un segundo Quiero que cargue algo más ¿Dónde es la puerta que haya abierto esta, verdad? Vale, y será por ahí Mal rollo, tío Que no, que no Que era por aquí Vale, y ha guardado justo aquí Sí Pues ya está Volver al menú Ir al menú Y seguiremos Pues supongo que Mañana si saco un rato Continúo Pero de momento me está gustando Muy chulo Es muy original Los puzzles son entretenidos Pero no son un coñazo Está bien Está bien Mola Está chulo Es entretenido y es dinámico Y mola Mola Personaje corre lo que tiene que correr Me gusta Lo seguiremos mañana O cuando ya me pille Yo me tengo que ir Así que Chao Besos Y mucho amor Ya me leeré tu día Tu día Ya me leeré tu libro algún día Azuri Algún día, te lo juro Algún día Le he hecho una leidita Nos vemos chicos Chao Pescao Cuantos clips voy a sacar De este puto que directo Me voy a hacer famoso Me voy a hacer de oro Adiós Outro Gracias.